Advertencia El siguiente programa está realizado para gente inteligente Si usted no es inteligente no lo vea pues no lo entenderá Daniel Arafaría Han Venezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Octavio Octavio Seguimos, seguimos, seguimos en Fuera de Orden Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional Plomería Informativa Arqueología, Paleontología y Zoología Política Gracias a todos los que nos siguen apoyando en nuestra cuenta en Patreon Patreon.com barra del Araf Patreon.com barra del Araf Gracias a los que se suscriben a nuestro canal Gracias a los que nos ayudan a seguir creciendo en nuestro canal YouTube y gracias en especial a los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon porque es ese apoyo el que nos permite seguir creando contenidos para todos Esto es una maravilla Fíjense que entre las cosas que tenemos gracias al apoyo que nos brindan en Patreon es poder hacer tener a este equipo conformado por nuestro productor El Batibati y el asistente de producción El Moreno Cabeza que son los que son son los que son el equipo de Traum Fabric Contenidos que crean esta maravilla que ustedes ven aquí y que han permitido que le hagamos un contraste a las cañerías que tenemos de forma tal de ver que hay dentro de la cañería ahí ven lo que hay dentro de la cañería está un poco hecha a vista pero que es lo mismo que hay dentro de la cañería pupú el rojo entonces ustedes saben pero una de las cosas que la gente extraña muchísimo son las conversaciones que nosotros tenemos todos los días con nuestros invitados y el invitado nuestro de los días miércoles es nuestro querido Alejandro Marcano señor Marcano bienvenido no, bienvenido tú que estás desaparecido y generó tantas especulaciones que me aburrí de responderle a la gente que yo no sabía y ciertamente no sabía porque además tú eres un tipo muy privado yo te conozco te aprecio y te respeto y yo sé que si yo te hubiera preguntado qué vas a hacer tú no me lo vas a decir pero Alejandro pero Alejandro yo no entiendo la intriga de la gente porque si la gente supiera que uno es tan aburrido en su vida fíjate nosotros lo que lo que quieren saber lo que hicimos vean el confesionario suscríbanse a Patreon en el plan patroñero full y van a escuchar las cosas que conversamos la gente cree que yo soy la persona más aburrida del mundo sí, pero pasa algo Daniel te has convertido en una figura pública te guste o no te guste ¿sabes? es feo es feo decirlo pero eres una persona que sigue más de 100.000 personas entonces las 100.000 personas y yo en eso sí yo creo que si me iré a hacer algo yo este es Alejandro Marcano explicaría no los detalles sino me voy a a desaparecer no sé si lo hiciste la verdad que no sé si lo hiciste yo lo que pasa es que en realidad te digo de verdad no hubo ninguna intención ni de crear intriga ni de crear polémica no, pero eso es chévere pero pero fíjate es que lo tuyo es increíble el sensacionalismo tú lo sabes no sino que yo lo que pensé fue yo dije bueno, pero es que yo me voy a ir unos días me voy a tomar unos días y yo no creo no creo ser tan importante como para dejar detalles y que mi vida sea una cosa mire al final de cuentas la gente dice a mí que me importa yo lo que quiero es ver la noticia entonces no hubo no hubo mayor cosa pero pero si se generó la gente preguntó por ti bastante yo no sabía cariño que agradezco si yo vi muchos mensajes y no lo respondía porque estaba estaba en otra cosa pero pero tú sabes que además aprendes el comportamiento del ser humano fue la primera semana y media por lo menos en mi caso no sé si se dieron cuenta que realmente yo no sabía ni Omar y yo no hablamos ni siquiera pajita que me encanta hacerlo de ti o contra ti por lo menos 5 o 3 minutos que me renueva yo sé la energía ni siquiera porque ni Omar también tampoco sabía creo me entiendo que tampoco sabía exactamente que estaba haciendo en tu vida como dices tú aburrida pero a la semana y media la gente dejó de preguntar entonces hasta a mí se me olvidó que existí esta mañana cuando le del teléfono mira vamos a grabar quién es este carajo ni siquiera me había dado cuenta que es verdad doy fe de que eso pero en todo caso este no hay no hay nada que contar en realidad creo que lo importante en este momento es decir a la gente que de lo que uno se encarga es de analizar la noticia y la actualidad pero yo le voy a sacar provecho en mi segmento porque lo voy a titular así regresó una cosa así sensacionalista maravilla para ver eso le gusta a la gente para ese es mi segmento vas a poner volvió Daniel y volvió a recho mira ahí está en la nota pero mira mira así mismo será Alejandro no te lo vayas a copiar no me lo voy a copiar te lo voy a dejar a ti es un regalo mío para ti por ser tan buen amigo escúchame algo Alejandro yo creo que la noticia esta semana por supuesto no es otra para los venezolanos para los iberoamericanos pero yo dudo mucho que en alguna parte de Iberoamérica haya tanta preocupación por lo que ha ocurrido en Colombia fuera de Colombia como es en el caso de la comunidad venezolana porque estamos hablando de que lo que ha ocurrido en Colombia con la elección de Petro es quizás una de las peores pesadillas que podría vivir un venezolano exiliado en Colombia y además de cualquier venezolano que se haya ido así sea a pie del país y haya llegado a cualquier país de Iberoamérica sintiendo que el daño lo persigue que que no hay donde esconderse que donde quiera que te metas el chavismo va a llegar y empiezas a vivir lo mismo que si los médicos cubanos que si la subida del dólar que si las amenazas de expropiaciones o sea oye que difícil que difícil es ser venezolano regado por el mundo no Alejandro mira tú sabes que me sorprendió muchísimo eso mismo que estaba describiendo en la cobertura que hice ayer recorrí varios centros el mondongo que es como lo que llaman el arepaso aquí de los venezolanos que es donde se reúnen colombianos o comen ven un ajíaco divinísimo las empanaditas se las recomiendo a quien viva por aquí en el sur de la Florida y después nos fuimos al consulado aquí hay varios centros en Kendall yo no llegué al de Kendall me quedé en el consulado porque además me encontré algo que me sorprendió generalmente los comunistas no salen no se muestran y apenas me bajé del carro con mi camarógrafo Jesús pues me apareció uno y le puse el micrófono tú eres desde donde a mí me confunden mucho con cubanos y yo le digo no soy venezolano ah tú eres hermano bolivariano pero bueno jamás me hubiera imaginado después me encontré otro otro todavía no habían dado los resultados ¿no? estamos hablando de cerca de las 2 de la tarde no habían cerrado todavía los centros me fui a dar otra vuelta me fui a hacer otra cosa a grabar el stando a grabar birrol de las calles de los centros y cuando regreso ya tenemos los resultados empezaron a dar los boletines pero de una manera acelerada sabíamos que iba a ser rápido y cuando llego me encuentro a la gente llorando y de hecho me encuentro una muchacha que me abraza ella no se había dado cuenta que era periodista a mí se me ahogó el guarapo tú sabes que yo soy llorosísimo y resulta que la muchacha después le grabé algo está en mi canal de YouTube una muchacha colombiana no conoce Colombia su familia su papá y tíos y primos viven en Venezuela su mamá vivió aquí y se fue a Colombia con su jubilación y ella no lo podía entender y decía que vamos a comer caca para no decirle la palabra hoy no estoy groserísimo este y otra trae otra y otra y yo digo Dios mío cómo se repite la historia cuánta responsabilidad tenemos qué es lo que estamos haciendo mal o realmente ya esta gente confiscó las instituciones en los países y nos engañan porque al final yo le decía a mi camarógrafo aquí van a empezar perdonen que ayer saqué a pasear a Toby en la tarde había llovido y me invadieron los mosquitos y me picaron por todas partes entonces yo le digo a mi camarógrafo vamos a empezar a ver el mismo proceso de CNN en Venezuela con la Timisay Lucena va ganando fulano va mejor claro están contando los votos del exterior en el exterior generalmente ganan ellos tienen el privilegio de hacer votación anticipada por supuesto arrasó Rodolfo Hernández pero después yo le digo al rato empiezan a dar los resultados más de un 3% pero qué horrible te voy a decir qué sensación tan horrible ver cómo viendo la historia de los cubanos lo que nos ha pasado a su pueblo cercano y que no aprendamos es indescriptible Daniel pero fíjate una cosa que es la preocupación que yo tengo ahorita que es la gran pregunta ¿no? que hacen los venezolanos que están en Colombia ahora para dónde nos vamos esa pregunta cuando yo la escucho me oye me da como una como una desesperación a mí porque es como que te digan oye no que no hay manera es que aquí o sea me tengo que ir y también recuerdo Alejandro todas las previsiones que había en Venezuela yo creo que eso los venezolanos deberíamos evaluarlo bien recuerda todos los sentimientos anticolombianos que hubo en Venezuela durante muchísimo tiempo claro y resulta ser que eso no era recíproco porque todas las previsiones que había en Venezuela con respecto a la supuesta invasión colombiana que en realidad era un fenómeno normal que se vive en todos los países que comparten frontera no fue una cosa que se repitiera con los venezolanos cuando les tocó cruzar la frontera para el otro lado de la Arauca si hasta dieron un estatus especial hasta les dieron una legislación especial para regularizarse entonces el sentir que tanto venezolano se fue a Colombia y que ya se estabilizó que se siente bien que dice oye estoy bien aquí y ver que ahora las cosas pueden empezar otra vez donde están sin que sepamos para dónde va esto porque también hay que decirlo al final no sabemos cómo se va a adelantar ese proceso pero oye en medio de todo pero sospechamos claro porque aquí por la maleta se conoce el pasajero claro y además los tipos no han sido no han tenido recatos decir cuáles son sus planes y lo hayan estado perfectamente claro pero tú que si estuviste en la cobertura ayer hemos visto unas imágenes en la cobertura el día de la elección que fue el domingo vimos unas imágenes de colombianos en París celebrando alrededor de la Torre Eiffel claro es que París es una ciudad comunista yo no sé si lo sabía en las universidades parisinas lo que hay bueno este bueno el grado y la hija de Petro estudia ya claro o sea otra cosa es que algún acto de repudio porque eso normal absolutamente seguro una rockstar la niña claro pero el asunto está en medio de todo esto en lo que significa que tú no vivas en tu país que votes a un candidato que representa tantas cosas malas que te obligó a salir del país porque muchas veces que están en esas manifestaciones en su historial seguramente huyeron de la violencia de la violencia de la guerrilla exactamente y entonces andar celebrando eso se vivió se vivió en Miami también ¿quién ganó en Miami? ganó Rodolfo Hernández pues casi con por lo menos en el centro sabes que aquí hay dos grandes hay en Orlando y aquí hubo un aumento en esta segunda vuelta de 8,3% y votaron 20 mil personas más por Rodolfo Hernández que en la primera vuelta es decir de calle creo que 80% se llevó Rodolfo Hernández en el exterior ganó Rodolfo Hernández aquí arrasó arrasó Rodolfo Hernández en el sur de la Florida y la reacción la reacción ¿hubo celebración de alguien? no en el comando de campaña que por cierto mañana voy a hacer una entrevista bueno mañana esto lo estamos grabando el lunes con un amigo Yañez que fue compañero en Univision Radio que fue el que le hizo el comando pero yo no me quise acercar al comando yo dije no voy a pero sí se celebró se celebró no te digo que yo me encontré a 3, 4 personas apenas llegando a la cobertura y después las vi en el mismo centro bebiendo y celebrando que ahora sí un nuevo camino la igualdad vamos a tener igualdad la desigualdad yo decía Dios mío es que sabes por eso te digo que eres extraño porque en este tipo de cosas los comunistas nunca se asoman no celebran tú ves a las caras tristes vi a mucha gente llorar la gente señoras mayores diciendo llorando a moco tendido y me acuerdo y le comento a mi esposo yo digo oye vi gente no pero en Venezuela nadie lloró cuando yo bueno lo único pendejo que lloramos cuando bueno fuimos tú y yo este que lloramos y nos acostamos llorando llorando ayer vi ese 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 sentimiento y lo que repetía la gente era un guerrillero nos va a gobernar un guerrillero que nos sacó del país ahora el presidente y yo decía wow me puse a pensar las fuerzas armadas ¿no? cuánta de esa gente no perdió con mina en estos operativos a familiares amigos a conocidos y ahora esta gente se le tiene que arrodillar al guerrillero a uno de los que fue parte de no 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 inconcebible pero ahora mira hay una gran interrogante que surge en medio de todo esto porque estamos hablando de los migrantes de los migrantes caminantes venezolanos que llegaron a Colombia pero hay unos grandes damnificados en todo esto que son esa cuerda de politiqueros falsarios y prostigularios que estuvieron a Colombia como base de operaciones los que están en monómeros Julio Borges pero tú crees que eran falsarios o tú crees que no estaban haciendo la misma camita el mismo juego mira sería bueno preguntar si es verdad que diputados de la asamblea nacional de Guaidó se habían reunido ya con Petro tengo dos nombres sería bueno preguntarle a la señora diputada o ex diputada o lo que sea Olivia Lozano ficha de Capriles Olivia Lozano ficha de Capriles y al falsario y prostigulario más putrefacto que yo conocí en mi vida que es William Dávila ficha de Ramos Alú si ellos se reunieron con Petro en algún momento con Petro o con factores de la campaña de Petro eso anda por ahí que lo sabremos claro no hay nada oculto mira y no me extrañaría no me extrañaría Daniel que también de esta gente Julio Borges toda esta camada de políticos que estaba con Juan Guaidó acompañándolo por lo menos en el interinato hayan tenido sus manos y mira esta mañana hablé con un estratega político le voy a dar su nombre porque lo voy a usar en mi reportaje Martí con Esteban Gervasi que sabe que está bajo muchos asesoros empresarios en Colombia y le pregunto y me dice esta gente se negaba a creer que pudiera ganar entonces convencerlo de los últimos días de que iba a ganar Gustavo Petro me dice Esteban era muy difícil pero entonces que la gente se ciega pero es que se ciegan ¿por qué? porque ellos tratan de jugar su movida a que no van a perder sus privilegios porque ellos saben todo lo que entienden cuando hay un gobierno donde no respeta el derecho y cuando no respeta el derecho lo tuyo ya no es tuyo en algún momento te lo quitan para esa justicia social ese plan que ha prometido en campaña que no lo han ocultado cuando te hablan de plan social es quitarte lo tuyo para dárselo al que menos tiene y el que menos tiene lo va a disfrutar y tú te vas a oder y te lo van a expropiar y después no va a tener ni uno ni otro porque ese es el final de juego lamentablemente ahí están los venezolanos para allá van pero resulta que entonces esos empresarios también le hacen el jueguito porque hay que tener una parte porque puede ser gobierno bueno se la van a mamar se la tienen que mamar así pasó con los empresarios de televisión de los medios en Venezuela así pasó con todos los que conformaban fe de cámara en Venezuela ahí están mamando y locos solo sobrevivieron los que se pegaron a la teta a los que aquellos que todavía la gente no quiere ver pero que sobrevivieron como se sobrevive a un comunismo siendo parte del comunismo entonces eso es lo que le toca desafortunadamente al pueblo colombiano según mi criterio lamentablemente parece que así va a ser Alejandro gracias por esta conversación recuerden que todos los martes estoy en el canal de Alejandro Marcano conversando también así que si no han visto el programa de ayer martes vayan a verlo en el canal de Alejandro Marcano gracias Alejandro por esta conversación a ustedes amigos les agradecemos muchísimo por habernos acompañado gracias a todos los que se siguen sumando a nuestra plataforma a nuestro canal en YouTube dándole al botón de suscribirse y además activando la campanita para estar pendiente de todas las nuevas cosas que tengamos por aquí por supuesto que a los que se han suscrito en nuestra cuenta en Patreon no tenemos como agradecerle tanto y además el estar siempre allí para nosotros como nosotros intentamos estar siempre para ustedes aunque estemos ocupando en otras cosas y un poquito fuera de la pantalla pero siempre estamos por ahí pendientes gracias a todos por habernos acompañado y nos reencontramos como siempre como siempre mañana en un nuevo fuera de orden de lunes a viernes a las 8 de la noche siempre aquí en mi canal YouTube hasta mañana Han Venezuela llevamos Venezuela a tu hogar Octahedro Contenidos la solución para tus redes sociales tuplata.com.ve tus envíos seguros de USA a Venezuela YM Insurance estar seguro es tener un seguro Japón Sushi en Fusión el mejor sushi de Panamá patreon.com barra del ARAEF con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos Resistencia por la libertad Resistencia por la paz Resistencia con contundencia No más lavado de conciencia Resistencia con la paz